Música 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 Ey bienvenidos todos a este nuevo video Soy Mokusal que no tiene mocos Y estamos con los mas pros del Minecraft AUS SI Y YO ESTOY LLORADO EN UN AHHHHH No, esto se contagia AHHHHH Y Reciza Pero para donde van Asi mas seguros Y aquí se presenta mejor Jajajajajajajaja Eso te dije Eso te dije Eh bienvenidos hasta un nuevo video Soy Mokusal que no tiene mocos Y estamos de vuelta en Minecraft Con el Team mas pro Del Minecraft Música Esto no es fuera tu no eres pro pero pero intenta me has recomendado un mickey crack quien es ese el amigo de ambrosio quieren dejar de tirarme perdona es que se nos tuve en el dia de hoy estamos aqui para demostrar con nuestras habilidades proazas no nuestra habilidades proazas no nuestra ah con nuestras habilidades proazas como somos de pros en minecraft y lo vamos a demostrar venciendo al terrorifico head of line yo que dije es que me he dado mal la esquina ven aca es que no es el que no es head of line tranquilos head of line no es este head of line esta escondido detras de todas estas trampas de cactus asi que nos hemos traido a flex para que nos haga de guia porque me ha dicho mickey crack que es como los no soy un guia soy un experto en mapa trolls este es un guia turístico donde me puedo tomar buenas fotos llevanos ante la presencia del terrorifico head of line que quedemos derrotando ya pero para que muerde muerde que no es este que esta al final del mapa de las trampas para que me traen a este mapa si es muy facil de pasar si solo dice que aca esta al final aaaah aqui esta al final que esta ya estaria el final tan fácil te has confundido guias del diablos aaaah es que soy un mapa troll nunca pense en eso pero dijiste que eras experto en mapas trolls si pero es que era muy era muy bueno para hacer bueno no 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 tiene falla su lógica no 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 encuentro ninguna falla entonces que entonces este mapa debe ser mucho mas facil entonces este si es hell of line derrota a los hitos ayudame con el ataque el x2 ya lo tenemos encontrado es muy poderoso me esta pegando que no es hell of line que es? estas aliado con hell of line que no que no y pues que tus ojos brillan porque soy bello i'm sexy and i know it pero que hay que pasar de este mapa para llegar a hero brain sii pues guia no si encontre la siguiente prueba y es una prueba muy facil porque supongo que como siempre lo verde es lo bueno ah lo verde es lo bueno entonces hay que ir por lo verde si pero no pisen lo rojo dame permiso no pisen lo rojo los ojos no se pinza vale 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 aaaah pero no decia no he tocado los ojos es que es un mapa tron entonces lo rojo es lo bueno pero lo has dicho el de ver hace un momento no 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 lo rojo es lo bueno mira 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 ah? no es bueno no no era bueno estoy empezando a desconfiar de la opinión de maker kraft es que tu eres tonto si yo te dije que es la gente que está tan tonico si mejor vamos por arriba como decíamos desde un principio pero se escucha estoy aqui al lado pues escúchanos pedo esta claro que hay que ir por arriba oye que es? se te sube y asi se te baja claro no no claro claro es que aca arriba estan los botones entonces hay que escoger un boton con sabiduria hay que pensar en una combinacion muy buena una combinacion yo creo que lo creo pfff pedoflex no se suponia que eres como mejor no toques ya elegimos nosotros verdad que si titos? vale vale es que esta muy dificil a ver si fueras head of brain y hubieras puesto botones trampa cual seria el bueno? si yo fuera head of brain pondria el numero 4 el numero 4 1 2 3 el 4 Ese es ese ese uuuu chico pero que el me esta ahogando estoy en una... ¿dónde estas? y también una cosa extraña donde se ve una tengo una esmeralda chicos chicos me voy a ahogar no cojas la esmeralda no cojas la esmeralda pero si ya la he recogido esta todo bien creo que mientras haga lo contrario a lo que tu digas esto funciona bien y como llegamos allá nosotros no se ni como que estoy aquí a usar la técnica pro no es la oda del tepez yo uso tepez mocus pero que asi no es pero porque no funciona como es pero si esa es la técnica de dioses tu no puedes hacerlo es demasiado pro eso como que no son nosotros los mocus eeeh ha funcionado lo ves como si funcionabas que lo hice yo no es que mi comando tiene efecto de tasado supongo que tenemos que ir por aqui pero para que te mueves si habia un boton que como es un mapa trupe pensé que era traer el boton aaaahhhhhh titos vigila vigila al azul que creo que es amigo de head of line ya estoy otra vez tepez vale tepez 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 ves como funcionas pero que soy yo el que lo estoy poniendo pues en el chat no sale nada mira ves aqui habia un boton te lo dije aaaahhh yo whoop yoo y aqui que hay que hacer presiona el boton que esta detras tuyo donde esta boton pone 3 luces muestre hay que apretar tres luces para matar a head of dyne no creo que sea eso mira mira una luz una luz dale otra vez no 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 mira dos luces otra vez otra vez mira 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 nooo pero pues que no nos avisaste mapache inútil te lo intentes decir yo digo que cada vez pienso más que está del lado de head of dyne yo te escucho los escucho igual y hablo muy fuerte creo que nos esta escuchando tu crees que nos escucha no se mira es que tiene unas odejas muy grandes si bueno me han dicho varias veces a ver entonces cual es tu te odia mapache supongo que si son tres luces para morir y hay una placa de presion debajo tuyo es una trampa para bajar es una trampa pero más pequeña es una trampa es una trampa pequeña no es como una puerta para bajar pero como decías que se llamaba trampilla es una otra ahhhh ahhhh que me van a dejar pasarme el mapa ahhh dale dale es muy fácil dice tres luces tres muertes o sea que apenas le de tres veces al botón esto se va a abrir y tenemos que abrirla rápido ¿vale? dale dale al botón estoy listo listo pero solo vas a sobrevivir tú me damos es verdad me ahogo de nuevo era una trampa era una trampa haz peda no que hay este y un botón un parkour esta es mi debilidad mancastiana pero es que es un parkour muy fácil son solo tres bloques ah vale pues adelante dale tú dale tú vale que no es más fácil eso como el bloque es esto es tross a ver lo hago yo lo hago yo así y así un botón nos lo hemos pasado lo pasaste en serio si que buena donde esta el otro titoos no me funciona el tp no me funciona el tp como que no te funciona si al mapache le funciona es que tiene que poner barra tp mokus muy sencillo vale ahi esta no funciona sabes que ya llevo tp yo ahi esta es mentira funciono mi habilidad se crea si le he visto se la esta con poco si funciona yo no creo que una habilidad que dice yo que necesitamos tirar una esmeralda aqui para pasar la puerta ah yo tengo una esmeralda yo tengo una esmeralda me la rio en el cofre del estanque es un diamante verde ah pero pero igual sirve no ah pues que esta vez si me dieron una esmeralda pampache vale entonces ahora si si tira la ca de aqui y ya esta oh si me estoy volviendo cada vez nos ponen esto si ya no nos trolea nadie vale 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 no se atupe cuidado vale si es que si la logica dice que sigamos el camino verde porque lo rojo es mal otra vez ah entonces como un pascúspelo de colores si 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 tengo cuidado de lo pisar los otros colores me gustan los colores te seguimos vale vale eeeh pero si era verde pero pero vale si si lo verde no funciona significa que debería ser lo azul o debería ser lo rojo porque anteriormente me lo rojo eeeh esto no me convence tu ya sabes como se hace esto verdad que si mapache dejanos a nosotros es turno de los pros ok vale intenten los 3 ah no es como no funciona dejar de pesar los colores yo creo que debe ser por los rojos y no vamos por lo verde después y volvemos por el rojo fue un error de cálculos verdad que si todos los ojos vale no por los verdes a ver si los colores no funciona es porque hay que repetir la táctica titos estás preparado yo creo en timoku nos hemos tratado a los colores ahora que éste pero si sale un rojo como hicieron a no ser esto es gris La pasta, chicos, esto es un trabajo para el maestro de Minecraft. Tú puedes, tú puedes. Voy a intentarlos una vez más. ¡No vengas, que eres muy manco! Vale, a ver, quedaos aquí. Ok. ¿Qué es ahora? A ver, aquí hay un problema, es que estáis muy gordos. No te pises lo verde, lo verde mata de siempre. El verde es el color de la muerte, ¡tened cuidado! ¡Oh, oh! Ambrosio estaría orgulloso de mí. Segundamente, segundamente. ¡Oh, lo hice, lo hice, lo hice! ¡Hágancete pez todo! ¡Oh, otro parkour, otro parkour! ¡Más fácil aún! ¡Es un salto largo, eh! No veo, no veo, como con salto largo, no veo. ¡Pero no te pongas aquí! ¡Que no me dejas! ¡Eso está muy lejos! ¡Echa para atrás! ¡Ah, ha hecho para atrás! ¡Echa para atrás, Tito! ¡No puedo echar para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Dale! ¡Vale! ¡Tengo que hacer esto con skills! ¡SKILLS! ¡Pero que hay un bloque invisible! ¿Eh? ¿Cómo que hay un bloque invisible? ¡Yo no lo he visto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esta vez déjame a mí delante, mapaches! ¡Que tienes un problema grave en misión! ¡Ok! 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 ¡A ver! ¡Voy yo! ¡Yo lo intento! ¡Yo lo intento! ¡Vamos, mapucho! ¡Que de ti, mapucho! ¡Estoy analizando la situación! ¡Que de ti, mapucho! ¡Que de ti, mapucho! ¡Que de ti, mapucho! ¡Que de ti, mapucho! ¿Confías en mi, titos? ¡Que de ti, mapucho! ¡Yo creo en ti! ¡Yo no veo ningún bloque invisible! ¡Eh! ¡No sé! ¿Te estás inventando eso? ¿Qué te pasa, mapache? ¡Es que es que es un mentiroso! ¡Pues esto! ¡No lo veo! ¡Eh! ¡Pero esto está muy lejos! ¡Mejor voy a, voy a irme aquí! ¡Así! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Pues el rote! ¡Pero será posible! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¿Para qué me invitan a estos mapas y ya saben cómo pasárselo ustedes? ¡No sabemos! ¡Se supone que tú nos guías! ¿A qué que hay que hacer? ¡Si solo muero y muero! ¿Cómo salto ahí? ¡Más mal! ¡Yo sí hice! ¡Ten cuidado con los cantos! ¡No te vayas a pinchar! ¡Pero si no hay cantos! ¡No hay cantos en ningún lado! ¿Ahora qué hacemos? ¿Habrá que romper esto o no? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Con el hacha que nos dieron! ¡Vale, vale! ¡Sigue por ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien! Este camino lleva a... 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 ¡Sí! ¡Mira! ¡El final! ¡Está por aquí el final! ¡Volvimos al final! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tan rápido, noobs! ¡Vamos a jugar en un juego! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Tenéis un minuto para armaros! ¡Ah! ¿Habéis oído? ¡Hay que prepararse pa' la agenda! ¡Hay que prepararse! ¡Yo la te da! ¡Construyamos una casita! ¡Entre los cactus! ¡Yo sí sé! ¡Yo sí sé hacerlas! ¡Yo sí sé hacerlas! ¡Yo sí sé hacerlas! ¿Podemos construir cosas? ¡Oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Podemos romper esto! ¡Vamos a poder hacernos nuestra casita rodeada de cactuses! ¡Ada! ¡Te da la mejor casita! ¿Y si creas un pico? ¿Un pico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá hay iron y acá hay carbón ¡Ah! Un pico... Un pico... Un pico... Un pico... Un pico... Vas a hacer una pala, ¿cierto? ¿Me haces un pico? ¡Ah, vale, vale! ¡Has visto! ¡Sabe hacer un pico! ¡Es duende diferente! ¡Lo tenemos! ¡Pique, pique, pique! ¡Pique, pique! ¡Pique, pique, pique! ¿Ha dicho que hagamos un asma? ¿Por qué estamos picando carbón? ¡Pique de iron! ¡Esmeralda azul! ¡No! ¡No me dejan conseguirla! ¡Pero que necesitamos un pico de iron! ¡Ah, toma, hazlo, hazlo! ¡Toma, hazlo, hazlo! ¡Toma, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Toma, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Eh? ¿Cómo yo mientras intento picarle el... ¡Las medal de Avese? ¡Con ese pico no lo aplique! ¡Es que se está haciendo el iron! ¡Eh, está haciendo! ¡Falta muchos! ¡Faltan unos segundos! ¡Sí, podemos esperar! ¡Ah, por mientras lo voy picando! ¡Eh! ¡No se nos acaba el tiempo! ¡Helobein va a venir por nosotros! ¡Espera! 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 ¡Pero tenemos, tenemos palos! ¡Podemos defendernos! ¡Sí, sí, sí! ¡Falta muchos! ¡Falta uno de iron! ¡¿Y qué pasa cuando tengamos uno?! ¡Helobein va a venir! ¡Se quedan poquísimos! ¡Ve a hacer los diamantes! ¡Ve a hacer los diamantes! ¡¿Qué me diamantes?! ¡¿Dónde diamantes?! ¡Ahí, ahí diamantes! ¡Corre! ¡Se me ha cambiado el pico y ahora puedo picar la esmedalda azul! ¡Hacen las espadas! ¡Nos corre! ¡Hacen espadas! ¡¿Pero qué es eso?! ¡En mi video usan otra cosa que no sean palos! ¡Voy a probar con el palo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Las instrucciones! ¡Espadas! ¡Quiero espadas! ¡Espadas! ¡Sí! ¡La tengo! ¡No! ¡No me la he dado! ¡Espaditas! ¿Dónde está mi espada? ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Si pongo aquí la esmedalda verde! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Ha llegado vuestra hora! ¡Los! ¡Ven hacia nosotros! ¡Os hais enfrentado ese hijo de muero! ¡Es! ¡Gerobre de los cactus! ¡Cuidado! ¡Que estáis haciendo! ¡Me estáis pinchando! ¡Cuidado! ¡Se quiere matar! ¡Ah! ¡Lo hemos conseguido! ¡No! 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 ¡Ahora primero tenemos el botón para terminar esto! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Tepeanos donde hayas ido! ¡Hazte tepes tú! ¡Tepes! ¡Ahí está! ¡Mapache azul! ¡Pero si ya estás aquí! ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Oh! ¡Dios no! ¡No! 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 ¡No!